Canal patrocinado por Instant Gaming. Juegos al 70% de descuento. Link en la descripción. Un saludo. Muy buenas a todos, muy buenas a todas. ¿Qué tal estáis? Bienvenidos de vuelta al canal. Y bienvenidos de vuelta a un vídeo de ofertitas. En este caso, 10 juegos por menos de 10 euros en Instant Gaming, ¿vale? Pero van a ser de Halloween, ¿vale? ¿Qué quiero decir? Que todos van a ser de ambientación de terror y demás, ¿vale? Para eso estamos en estas fechas. Recuerdo que también Instant Gaming tiene ofertas de Halloween. Vamos a abrirlas por si queréis verlas, ¿vale? Pero hasta el 1 de noviembre, por cierto, ¿vale? Igual que las de Steam. Y aquí hay algunos videojuegos que podéis aprovechar, ¿vale? Por ejemplo, el Little Hope a 11,49. Pero lo digo así de pasada porque lo nuestro va aparte. Juego de menos de 10 euros. Eso ahí porque sabéis que también hay juego de evento de Halloween de rebajitas, ¿vale? Pero bueno, vamos a cerrarlo. Eso por si queréis echarle el ojo. Ya sabéis que abajo en la descripción del vídeo tenéis el enlace del patrocinador que es Instant Gaming. Que si pincháis ahí y compráis desde ahí, ayudáis al canal, ¿vale? Y bueno, pues vamos con la primera de las recomendaciones que es Outlast 2, ¿vale? Todas las recomendaciones antes de empezar son para Steam. Todas están en los juegos en castellano y por menos de 10 euros, ¿vale? Este juego con un 86% de descuento. Outlast 2 por 3,89. Juegazo, ¿vale? Por un preciaco increíble. Puntuación de los usuarios 88% y es brutal este juego, ¿vale? Muy, muy recomendable para la nochecita de Halloween para que lo paséis un poco así con el culo tenso, ¿vale? Y la verdad que bastante, bastante bueno el juego, ¿vale? Vamos a pasar al siguiente que es The Evil Within 2, ¿vale? Juego de muchas horas, muchas horas de diversión. Que también para la noche de Halloween es perfecto. 90% de descuento, ojo, 5,99. Preciazo, ¿vale? Para este The Evil Within 2. Ya os digo, muchas horas de diversión. Puntuación de los usuarios 90, ¿vale? 90 de 100, ¿vale? No de 200 ni nada de eso. De 100, ¿vale? O sea, muy buena puntuación, ¿vale? Muy recomendable. Vamos a pasar al siguiente. Este ya tiene unos años, ¿vale? Sé que tiene una segunda parte. Pero este, esta primera parte es la Masterpiece Edition, que es el primer juego. Y el DLC, ¿vale? Que está a 2,09. A 10 céntimos. 2,10 céntimos, ¿vale? Y es 90% de descuento, ¿vale? Todo esto para Steam, lo recuerdo. Y, joder, un preciazo su juego principal con su DLC. Ya os digo, este juego a mí me gusta más que el segundo de los juegos de Legends of Fear, ¿vale? Para mí, yo recomiendo mucho más este, ¿vale? Y su DLC, que también continúa con la historia principal del primer juego. Y muy recomendable, ¿vale? Yo, sinceramente, lo tenéis el canal... Es uno de los primeros juegos que subí al canal, ¿vale? Uno de los primeros. De hecho, lo jugué con un amigo, se llama Ixidor. Y la verdad que lo pasamos de lujo jugando este juego. Muy recomendable. Por ese precio, mucho más, ¿vale? Blair Witch, la cuarta de recomendación. La bruja de Blair, ¿no? Qué clásico. Pero este juego no tiene tantos años, ¿eh? 6,29. 75% de descuento. Bastante aprovechable. Bastantes horitas de juego. Sinceramente, no sé por qué tiene una puntuación de un 48%, ¿vale? Porque el juego no es para un 48%. Yo le daría un 75% o así, ¿vale? No es de los mejores que vamos a ver en este vídeo de recomendaciones. Pero, para mí, un buen juego de terror para pasar Halloween y sobre todo a este precio, ¿vale? Vamos a pasar al siguiente, que es Lucius, ¿vale? El destacar, en este caso, el tercero. Son tres juegos. Todos al mismo más o menos rango de precio. Creo que el uno está a uno y pico. Y este, que es el tres, que es el último, a 2,20. 89% de descuento. Precios irrisorios. Si queréis los tres, compréis los tres. Y creo que os saldrá por menos de 5 euros los tres juegos. Ojo, ¿eh? Creo que saldrá por menos de 5 euros los tres juegos. No sé. Me lo ponéis en los comentarios. Pero yo creo que sí. Y esto es irrisorio. Puntuación 10. Eso es mentira. Porque yo he visto este juego completo. Y es mentira que... Por lo menos para mí. Y sabéis que me gustan los juegos de terror. Por favor, este juego tiene más puntuación. Por favor. Un día, ¿qué cojones? Yo no sé si será una review falsa o algo. Pero este juego muy recomendable. Por lo menos para mí, ¿eh? Y si queréis. Y si no os fijáis. Ahí tenéis YouTube. Podéis mirar vídeos. Y hay mil que han jugado este juego. Podéis verlo vosotros también, ¿vale? Y jugad por vosotros mismos. Que al final. Lo que cuenta es vuestra valoración. Igual que la que yo estoy dando aquí, ¿vale? Y bueno. Vamos a pasar al siguiente. Daylight. Director Cat. ¿Vale? Un juego muy... A ver cómo decirlo. Muy especie Inside. Muy Little Nightmares, ¿vale? Así, en esta perspectiva visual, ¿vale? 86% de los usuarios. Ahí estoy totalmente de acuerdo. Juego muy recomendable. Ambiente zombie post apocalíptico, ¿vale? 81% de descuento. 2,29% de descuento. Muy, muy recomendable. Yo este juego lo tengo. Pague más incluso por este. Y la verdad que... Juego que merece mucho la pena. Y tardó temprano. Lo tenemos que traer al canal. Porque a mí es un juego que me gusta bastante, ¿eh? Este juego hay que traerlo. Y bueno. Vamos a pasar al siguiente. Que es Tormented Souls. Un juego que acabamos de pasarnos hace poquito. Relativamente poquito. En el canal. Completo. Ahí tenéis por si queréis una guía. Por si lo conseguís. 95% de puntuación de los usuarios. Este juego es un survival horror. Estilo Silent Hill. Resident Evil. Alone in the Dark. Así, ¿vale? Que tienen las mecánicas clásicas de cámara tipo tanque. ¿Vale? De los survival horror. Y al que le guste eso. Sinceramente. Gráficos bastante aceptables. Estudio Indie. Creo que es chileno. Y juego muy, muy recomendable. Ya os digo. Si queréis echar un vistazo. Lo tenéis completo en mi canal. ¿Vale? Por si queréis echarle el ojo. Sé que es de los precios más altos de las recomendaciones. Pero es que realmente. Este juego salió hace muy poco. Tiene un 55% de descuento. Y sinceramente. No creo que lo veáis más barato. ¿Vale? Por lo menos por ahora. Más adelante. Pues puede ser que sí. Cuando pasen unos años. Pero sinceramente. Os lo recomiendo 100% al que le guste este tipo de juegos. ¿Vale? No lo dejéis pasar. Vamos al siguiente. Que es. Song of Horror. Tenemos. Muy parecido. El tema de este juego. Como el de. Tormented Souls. ¿Vale? Lo que pasa. Que este juego. Tiene una característica. Incluso. Está más barato. ¿Vale? Eso salió un poco antes. Que Tormented Souls. Y la verdad. A 3,96. Con un 87% de descuento. Preciazo. Porque este juego. La característica que tiene. Es que va cambiando. Nunca es igual. Una runa a otra. ¿Vale? Siempre el juego. Tiene una IA inteligente. Que se va adaptando. A lo que hace. Como te persigue. Como te crea situaciones incómodas. Y demás. Juego. Que os va a. Que hacer. Que se endurezca. Vuestros pizones. Y el culo. Se os aprite un poquito. ¿Vale? Así que. Muy recomendable. Es que a mí. Esa sensación del juego. Que realmente. Te da algo de miedo. Te causa. Un poco de. Ese. Ese gustirrinín. Que no sé cómo decirte. Que. Ay. Me da miedo. Pero quiero seguir. ¿Vale? Eso. Eso es un aspecto. Que para mí. En un juego. Es necesario. En la categoría de terror. ¿Vale? Lo que no me gusta. Es que te pongan. Puzzles interminables. Que tengas que ser. Einstein. Para poder conseguir el puzzle. Porque eso. A mí. Se me saca del juego. ¿Vale? Pero bueno. Este. Este juego. Se adapta. Muy. Muy. Muy bien. Yo lo tengo. En Steam. Y muy recomendable. Algún día. Echaremos una partidita. Y echaremos. Alguna partidita suelta. De este. Song of Horror. Si no es que me da. Por hacerlo completo. En el canal. ¿Vale? Ojo. Porque aquí. Tengo que decir. Que Song of Horror. Es un juego de capítulos. Como. Como dijimos ayer. Resident Evil 2. Revelation 2. O sea. Resident Evil. Revelation 2. Perdón. Que era por capítulos. Que no os fiarais de Steam. En las ofertas. Que no era 0,77. El precio real. Que era el capítulo 1. Pues esta es la sesión completa. Como veis. Complete Edition. ¿Vale? Por 3,96. Ojo. Sesión completa. Todo el juego en uno. Sin pararte a comprar capítulos sueltos. Ni nada. Lo aclaro. Porque esto es importante. Para la hora que quiera alguien comprar un juego. Por lo menos para mí. ¿Vale? Luego. Pues los dos últimos. Resident Evil. ¿Vale? El HD. Para mí. Uno de los juegos. Más. O sea. Mejores. De Resident Evil. ¿Vale? Para mí. Y prescindible. De hecho. Vamos a hacer una búsqueda. Aquí. ¿Vale? Porque no hemos mirado en el precio ni nada. Pero vamos a poner Resident Evil. ¿Vale? Y por aquí tenemos todos. No os he recomendado ni el 2. Ni el 3. Porque. Ojo al dato. Este Resident Evil 3. Si vais mirando así duamente. Va subiendo y bajando de precio. Y lo he visto. A menos de 10 euros. A menos de 10 euros. ¿Vale? Lo que pasa que no lo he puesto en el vídeo. Porque ahora mismo veis que está a 12,79. Pero si vais mirando y refrescando la página. Puede que lo veáis a menos de 10 euros. Ojo. Este Resident Evil 2. No baja más de precio. Eso ya os lo digo. Ya lo he estado mirando varias veces. ¿Vale? Y este es una pena. Que el 7. Está a 5,89. Pero está agotado. ¿Vale? Así que quiero mirar una cosa. Que es el Collection. ¿Vale? De. Por ejemplo. Aquí tenemos el Collection del 4, 5 y 6. Pero sinceramente. Es que solo recomiendo el 4. Pero para eso os compráis el cuadro suelto. Que está baratito. ¿Vale? Pero quiero ver este. Este. Vamos a abrirlo aquí. Pero está fuera de stock. ¿Vale? Ir mirando. Porque como esto esté en stock. Está a precio irrisorio. ¿Vale? A ver. ¿Dónde me he quedado? Está. ¿A cuánto? A 8,69. Menos de 10 euros. Lo hubiera puesto. Pero es que está fuera de stock. Multilingua. ¿Vale? Está castellando también. Y contiene el HD de estos dos juegos. Del 0 y del Resident Evil 1. Muy, muy recomendables los dos. A mí me gusta más el 1. Por supuesto. Pero el 0 es muy recomendable. Lo que pasa es que es un poquito más tedioso. A la hora de guardar los objetos y demás. Porque tienes que dejarlo en el suelo. No tiene el clásico baúl donde se guarda todo. ¿Vale? Pero por eso la gente criticó mucho este juego. ¿Vale? Pero sinceramente el 1 que es el que tenemos realmente donde yo he hecho aquí la reseña. ¿Vale? Mi recomendación. Que está a 4,20 con un 79% de descuento en castellano para Steam. Y un juego que su HD remaster es flipante. Y para mí de lo mejor de la saga Biohazard o Resident Evil. ¿Vale? Y vamos a la última recomendación. Porque quería meter esta. ¿Vale? Sé que es otro Resident Evil. Pero quiero deciros. Como ayer nombramos en la oferta de Halloween de Steam. Que no comprarais este juego en Steam en las ofertas. Porque te lo venden por capítulo suelto. Y al final te sale por un pastón. ¿Vale? Lo tenéis a 5,68. Entero. Todos los capítulos. Y un montón de DLC de ropa y demás. ¿Vale? Sesión completa. ¿Vale? Luego hay otra versión que vale 10 y pico. 10 euros y pico. Pero sinceramente yo recomiendo esto. Que tenéis de todo. DLC de ropa y demás. Y luego todos los capítulos. Incluso los extra. ¿Vale? A 5,68 para los amantes de la saga Resident Evil. Imprescindible también. Con protagonista Claire. La del segundo juego. ¿Vale? Punta 182. Y bueno chicos. Pues por aquí vamos a terminar el vídeo. Espero que os hayan gustado estas ofertitas. Para disfrutar en esa noche de Halloween. Que os estremezca un poco el cuerpo. ¿Vale? Ya sabéis reventar el like. Suscribirse para más. Y nos vemos en el siguiente vídeo chicos. Un beso. Un abrazo. Y... Chao gente. Es puro esfuerzo, trabajo, lucha y pasión. Atacante en Rocket Like. Asesino en Overwatch. Te adelanta con el coche. Need for Speed Underground. Y si va de crear matos. También trae Hearthstone. Y es que no tiene fin. Brota Taxis the King. His beauty skill for the entire family. Do you want to meet it? Brother starts nothing. Prepare everyone to meet. I can fly like up there. 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 ¡Suscríbete al canal!